La Bóveda Verde de Banco Proamérica presenta Los consejos financieros más valiosos Hoy conocerás Cómo funciona el beneficio de cashback en mi tarjeta de crédito Partimos de lo básico Al referirnos a cashback, nos referimos a efectivo de vuelta Este beneficio te permite recibir de vuelta un porcentaje del total de tus compras que realizaste en compras de diferentes categorías Puedes acumular un 5% de cashback en supermercados o gasolineras 3% en tiendas de ropa, restaurantes, viajes o boletos aéreos y 2% en tus compras en el extranjero Además, puedes utilizar lo que acumules para abonarlo al pago de tu tarjeta de crédito Veamos un ejemplo de cómo la tarjeta de crédito cashback de Banco Proamérica ha beneficiado a Eric durante todos los meses Eric tiene una tarjeta de crédito cashback Esa tarjeta le ha permitido acumular hasta un 10% de cashback en sus compras Eric realizó recientemente compras en su supermercado favorito por un total de 3,000 quetzales Al final del mes, por esta compra acumuló 150 quetzales de cashback y lo utilizó para abonar al pago de su tarjeta de crédito Además, puedes llevar el control de tu estado de cuenta y cuánto llevas acumulado Aplican términos y condiciones para la acumulación de cashback Si quieres más consejos, suscríbete a este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!